Hola, mi nombre es Miriam Gelo y soy de ascendencia cubana. Soy empleada de FEMA hace 14 años y estoy muy orgullosa de servir como enlace entre FEMA y las agencias voluntarias. Mi trabajo es coordinar con estas entidades que ayudan a las familias afectadas por desastre. Si desea ser parte del equipo de FEMA, por favor, sigue las instrucciones después de este mensaje.